Hola, soy Yantal Abad y estoy acá para compartirte esta receta buenísima de ternera al estilo Borgoña que hicimos por supuesto con la cuqueo que es espectacular, 150 recetas para que puedas elegir, lo hace todo de una manera increíble, queda rápida, rica, súper sabrosa, tierna y si querés el paso a paso te lo dejo acá, mirá. Y acá estamos con todo listo y con mi cuqueo para preparar este plato de ternera que elegimos hoy voy a arrancar prendiendo mi cuqueo, acordate que tenés un menú de más de 150 recetas para elegir entre entradas, plato principal, postre, lo que quieras, no te vas a quedar con antojo de nada voy a buscar recetas, voy a seleccionar plato principal y acá voy a empezar a elegir esta ternera al estilo Borgoña que vamos a hacer hoy, acordate, voy a cocinar para dos pero vos podés cocinar hasta seis porciones si querés, es súper fácil de hacer, te va a indicar cantidades, tiempos de cocción, ingredientes y ahora sí, ahí llegamos, ternera al estilo Borgoña para dos personas, le damos el ok, todos los ingredientes que nos indica desea que empecemos a preparar la receta, claro que sí, tenemos todo listo y ahora sí ponemos aceite y empezamos a precalentar vamos a arrancar entonces cortando nuestros hongos en cuartos y te cuento que también tenemos zanahoria, cebolla, ternera cortada en cubitos y por otro lado vamos a prepararnos un poquito de caldo de verdura y tenemos también un poco de vino tinto el vino tinto con la ternera se lleva increíble y te va a dar un sabor espectacular ahora sí me indica la cuqueo que coloque todo el aceite le vamos a dar ok y ahora sí, precalentando ahora sí entonces, cuqueo lista, ya precalentó voy a ir con todos los ingredientes menos los líquidos de a uno te recomiendo del más duro al más blandito vamos con la carne la cebolla zanahoria revolvemos un poquito ahora sí todos los hongos adentro vamos a poner sal un poquito de pimienta y ahora sí, como cuqueo es un robot intuitivo me va indicando paso por paso cada cosa que tengo que hacer para que esta ternera me quede increíble ahora me dice que rehogue todos los vegetales voy con esto todo junto y voy a esperar más o menos unos 10 minutos mirá lo que es, te queda increíble súper súper doradita ahora sí, le voy a decir a mi cuqueo que ya el rehogado está listo desea dejar de rehogar le digo que sí y ahora me está indicando que añada entonces los líquidos caldo de verdura, vino tinto ahí va deseas iniciar la cocción claro que sí vamos a darle ok cerramos entonces la tapa y precalentando ahora sí, ya tenemos lista nuestra ternera la válvula de seguridad nos indicó que podemos abrir nuestra cuqueo ahí va espectacular mirá como queda, está buenísima retiramos mirá lo que es el juguito el aroma increíble te recomiendo esto emplatarlo en cazuelita en plato hondo esta salsita es increíble viste que te dije es una receta buenísima está llena de vegetales los champiñones, la cebolla, la zanahoria muchísima verdura con el vino tinto queda increíble esta receta no dejes de hacerla no dejes de probarla te va a enamorar como te va a enamorar tu cuqueo yo no dejes de que me lo haré no dejes de probarla se va a enamorar